Hola, ¿qué tal estamos? Siempre empiezo mi vídeo preguntando cómo estáis, es una costumbre y agradeciendo tantos suscriptores como tengo, dando muchas las gracias, os doy muchas muchas gracias porque tengo muchos suscriptores y me estáis siguiendo muchísimo en mi receta. Ahora vamos a hacer una receta hoy muy rápida, es muy rápida, muy sencilla de hacer, pero que viene muy bien para unas guanillas. Vamos a hacer unas papas de dulce, pueden ser picantes o sin picantes, según os guste. Y ya os digo, es muy rápido. Y vamos a ver los ingredientes que tenemos aquí, para veráis lo poquito que se necesita. Pasar por aquí, mirad, dos papitas. Tenemos aquí dos papas lavaditas con piel, ¿vale? Las papas se lavan bien, se cogen más o menos de un tamaño y voy a estar, las podéis coger más grande, no pasa nada. Bien lavaditas. Tenemos especies reunidas, estas son unas especies que llevan orégano, pimentón, tomillo, comino, que son especies reunidas, ¿vale? Tenemos pimentón, yo le voy a poner pimentón picante de la vera, pero le podéis poner pimentón dulce o no le ponéis nada porque esto ya lleva el pimentón. Pero a mí me gusta un poquito picante, le doy un poquito chispita, pero esto es opcional, ¿vale? Esto es opcional. Un poquito de pimienta blanca, sal y aceite. Solamente yo estos tres ingredientes. Esto es súper fácil. Y mirad, esto lo vamos a hacer así. Cortamos la patata por el medio. ¿La veis? Y ahora se le hacen tres porciones. No se hacen más, se hacen tres porciones. Se hacen como gajos. ¿Lo veis? Tres gajos. De cada media patata y lo ponemos, tenemos un recipiente preparado para ponerlo. Es un recipiente para el horno. Mientras que estamos haciendo esto, tenemos el horno precalentándose a 200 grados. Esto necesita en el horno 15 minutos, ¿vale? Con 15 minutos viene. De todas las maneras, siempre pincháis la patita a los 15 minutos y si veis que no... que no está todavía, le dejáis 5 minutos más. Esta la ha salido un poquito aquí, pero esto se quita. Esto que un poquito dañado está aquí de este lado. Lo quitamos, no le pasa nada, se quita. Ya está. Un poquito deja la papa. Eso se le quite y ya está. Tres gajitos de cada media patata, ¿vale? Esto es muy fácil de hacer. Y es muy rápido. Mira, lo ponemos así. Esto vale para un acompañamiento. Mira, lo voy a poner aquí más cerquita. Un acompañamiento de carne, de pollo, de alitas de pollo. Unos codillos. Yo en este caso voy a hacer unos codillos. Como más os guste. Vamos a echarle esas. Me veis que tengo guantes porque veis que estoy utilizando las manos para trabajar. Entonces, siempre utilizar guantes. Se llevan las uñas pintadas, las manos no están limpias. Siempre que podáis. Le vamos a echar un poquito de sal. No mucho. Así un poquito. Le vamos a echar las especias reunidas. ¿Ves por lo que llevo los guantes? Porque yo los voy a coger todo con la mano. Especias reunidas, le echamos un poquito por encima. Esto es muy fácil de hacer. Le vamos a echar un poquito de pimienta blanca. Ya está. Y ahora le vamos a poner aceite. Un buen chorroncito de aceite. Así. Y ahora, después de haber echar el aceite, le vamos a poner pimentón picante. Pero de todas maneras, le vamos a dar vueltas con la mano. Por eso llevo puesto los guantes. Si no queréis pimentón picante, le ponéis dulce, pimentón dulce. Siempre dadlo de la vera, pimentón de la vera, que es el mismo pimentón que tenemos en España. En España tengo unos productos muy buenos. Y comprar productos locales es lo más importante. Y os digo lo de los guantes porque por la boca entre la salud, pero también de las enfermedades, entonces hay que tener cuidado. Nosotros alimentamos nuestra familia y entonces pues hay que estar... Mirad, esto... ¿Lo veis? Así. Esto es como tiene que estar. Ya está. Esto está terminado. Esto ahora lo vamos a meter en el horno 15 minutos. Se pincha un poquito. Si veis que no estamos tiernas, lo dejáis 5 minutos más. Pero con 15 minutos yo creo que tenéis bastante. A 220 grados. Ahora lo metemos en el horno y vamos a esperar. Las papas ya las vamos a meter en el horno. Yo voy a meter con los codillos y las tengo aquí. Las papitas que he hecho de luces, ya os he explicado cómo era, que las vamos a meter en el horno. Y aquí tengo dos codillos que ya os diré un día cómo se hacen. Son codillos de cerdos. Otro vídeo porque ya hoy no me da tiempo. Otro vídeo os voy a mostrar cómo sale. Abrimos el horno que está caliente, precalentado a 220 grados. Hay que tener cuidado, ¿vale? Primero se abre la puerta y dejamos que salga todo el vapor porque está precalentado. Entonces yo las papas las voy a poner abajo. Ahí. Os he dicho 15 minutos. Las pinchamos. Si vemos que les falta, las dejamos 5 minutos más, pero no lo creo. Y el codillo en la parte de arriba. Esta es la comida que tenemos preparada espectacular. Otro día voy a hacer un vídeo de los codillos. Pero eso será en otro vídeo. Ahora vamos a esperar. Bueno, pues ahora vamos a abrir el horno. Hay que tener cuidadito. Se abre. Se deja que salga todo el vapor. Y ahora vamos a sacar. Mira, tengo el codillo ahí fuera. Vamos a sacar la papa un poquito. La vamos a pinchar. Y la papa, mirad, mirad cómo entra el tenero. ¿Lo veis? Esto está perfecto. 15 minutos. Ya lo que vamos a hacer es quitarla. La sacamos fuera. Cerramos el horno que el codillo ya me falta también muy poquito. Y este es el resultado de unas papas de luz con un poquito de pimentón picante. Ya os digo, el que no lo quiera, que no lo ponga. Este es el resultado. Bueno, pues ya me despido de vosotros. Esto ha sido un vídeo rápido. Pero es una guarnición que la podéis poner, pues... Es que esta guarnición da igual. Con carne, yo la voy a poner con codillo, pero la podéis poner con pescado, con pollo, con pavo, con conejo, con lo que queráis. Es una guarnición y además se hace súper rápido. Un 15 minutos. No lo pum pum y ya está. Para acompañarla con lo que queráis. ¿Vale? Y bueno, y... ¿Qué os voy a decir? Pues despedidme de vosotros. Que os haya gustado mucho el vídeo. Que me estoy muy contenta con todos mis seguidores. Que sigáis siguiéndome. Que compartáis mucho. Compartid con vuestros amigos. Mientras más seamos, vamos a ser mucha más. Una familia grande, grande, grande. Esperemos que os haya gustado mi vídeo. Y que si queréis algún comentario, alguna cosita que no hayáis enterado bien. Que yo hable muy deprisa o que no... Alguna especie o alguna cosa que no haya enterado. Escribidme que yo os voy a contestar. De momento estoy contestando a todo el mundo que me está escribiendo. Así que escribidme lo que queráis. ¿Vale? Venga, un saludo y hasta la próxima. Bye. Bye.